La información, una persona resultó muerta en un supuesto intercambio de disparos en uno de los apartamentos del residencial Carmen Renata 3 en Pantoja, en Santo Domingo Oeste. Hasta el momento, la víctima solo ha sido identificada como Mono y Moreno 29, y de acuerdo a declaraciones, el hecho ocurrió pasadas las 10 de la mañana en la Manzana Q del residencial, donde las autoridades buscaban al joven de aproximadamente 27 años de edad por el asalto a un banco aún no especificado. Supuestamente, Mono habría intentado escudarse con dos niños de 9 y 11 años de edad que se encontraban en el lugar.